Hoy hacemos la disección de un calamar. Su nombre científico es Lóligo vulgaricus, pertenece al filum de los moluscos, de la clase de los cefalópodos. Presenta ese cefalópado porque presenta patas en la cabeza, por decirlo de alguna manera. Vemos que está formado por tres partes importantes. El cuerpo, luego vemos un pequeño cuello, a continuación tendremos lo que es la cabeza y posteriormente encontramos los tentáculos o brazos. Vemos también que tiene dos partes, la parte dorsal y la parte de aquí atrás sería la parte ventral. En la parte dorsal podemos ver que presenta una fina capa y que debajo de ella presenta los cromatóforos. 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 Y que en la parte ventral podemos ver por aquí que presenta lo que se llama la hendidura o sifón. Esto sería la hendidura paleal, que permite la entrada de agua a la cavidad interna, llamada también paleal, y luego el sifón debe estar por ahí, ¿no? A ver si lo encuentras. El sifón tiene más o menos forma triangular de embudo y has encontrado la salida, ¿eh? Que cuando se contrae la masa visceral del cuerpo, todo el agua que estaba acumulada en su interior solo tiene una posibilidad de salir por este orificio y de esa forma el agua sale a chorro, ¿no? Sí, dependiendo de su posición va a indicar hacia dónde se desplace. También vemos que en la parte dorsal vemos que presenta dos aletas que son las que le van a ayudar en su desplazamiento cuando suelte el agua por la parte... Tiene función estabilizante y además puede un poco contraerlas para, a modo de aleta, aumentar su velocidad. Y respecto a los tentáculos, ¿podemos ver cuántos tentáculos? Sí, tiene ocho tentáculos más dos largos que le sirven para cuando... Normalmente suelen estar alrededor de su cabeza y cuando ataca una presa se estiran, la cogen y la traen hacia... Hacia... Los tentáculos cortos. Hacia los tentáculos cortos, donde posteriormente entraríamos a lo que es la... La boca. La boca, que presenta una boca pico de loro o... Sí, ahora la vamos a ver. O su forma... Y tiene una forma más o menos como de pico de un loro o de una ave con dos mandíbulas quitinosas. Y también podemos ver los ojos que están de una forma lateral lo cual le ayuda a ver a sus presas o también a huir en caso de peligro. Tiene unos grandes ojos que son estos dos. En forma de negro. En forma, en color negro. Que tiene una esclerótica más o menos blanca y luego tiene ahí un iris de color oscurito donde luego lo veremos que tiene ahí un cristalino muy grande y sorprendente. Muy bien, Cristian. ¡Gracias!